El que come callao repite, con ella imposible que me quite Como le fallaron estas puestas pa'l desquite Ella es de control de acceso pero me dio el beeper Estuvo conmigo todo el weekend Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cual por su camino Se está delfino, la copa te vino, más nadie intervino Dije llegar al lugar que por primera vez nos vimos Descifré su punto débil, pensó que yo era divino En la cama somos uno, en la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique lo que nos deseen Tú sabes que yo estoy pa' ti, tú en E4l7 De nadie le cuento las cosas que suceden Ella va pa' encima, ella nunca retrocede Déjalos que digan lo que quieran Yo tranquilo me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy al tanto pa'l que se ponga menso Piensa que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cual por su camino Tiene los ojos laser, se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está con mi blé y que a mí me apetece Y es de la que insista a los hombres al lío meterse Con sus ojos laser, se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está con mi blé y que a mí me apetece Y es de la que insista a los hombres al lío meterse Piensa que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cual por su camino Young Kings, baby White House of Ace One World Mike Divers, baby Que nos comimos, que nos comimos Y no hay testigo Quien sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber El efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí Que me puse yo pa' ti Porque así, freaky Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Despaldaste, B-I-D-T-Ring I'm sorry, sí, freaky Tú me puse a verte así En África se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos, hold me ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Como él no como te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca cancel Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche estás olvido Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche estás olvido Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Quédate a ver si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por cada vez más Te lo vas a ver La nota ya me hizo el efecto Tra-trau Ay Tra-trau Alejandro Chancho 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 con Leone, baby Dímelo, Nigel Ay Con nice vibe Hey Durante call Duars Entertainment Con la sense Dímelo, go, yeah Ay Pina Record Chihuahua Hey Hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Dime qué loco Ey, ey Yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero La gracia por última vez Eh, eh, ey Baby, lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompes el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Carmelo Te pillo contra la cuerda y te hecha un canelo Baby, no estás en charlo, pero es la Melo Yo sé que estás con él, pero no me dan celos Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tu foto guardada en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ey, ey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pain off you Y tú sabes que el nene no se percea Ey Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me desea Las nubes fue de las cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un hotel y yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ese culo que amárame que ayer, que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese culo que amárame, que amárame, que amárame Que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Léete Andado en soledad como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío Desde que no te tengo Un día me querías al otro no Te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura Pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Y esa que te toca Dile que no la envidio Porque ya no me vale lo que quemaba, ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna Y le pedí al sol Que por favor me devolviera Mi primer amor Aquella noche sin sueño Me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte Era pa' evitar el dolor Y viraste pero se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fue escogiendo color Y por eso te recalco Que eso te hizo tarde Hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Y el pajarito vuela Vete y vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llames, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando Pidiendo perdón Cuando fuiste tú Quien tomó la decisión Y viraste pero se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Desde que lo hice Lo que era negro y blanco Fue escogiendo color Y por eso te recalco Que eso te hizo tarde Hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Porque en mi mundo No existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero si creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí bebé Lo que se va Se fue Te lo perdiste bebé Te lo perdiste bebé No 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 Entonces No 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 yani Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.